Son préstamos, convenios de préstamos, donde la provincia a través del programa municipal de inversiones financia a aquellos municipios y comunas que presenten proyectos, que luego son evaluados como elegibles, para llevar adelante un conjunto de obras a nivel local, que están vinculadas con la realización de pavimento urbano, intervención en espacios públicos, alumbrado, ripio, cordón cuneta, obras que tienen que ver con la demanda que los gobiernos locales tienen que afrontar cotidianamente, y también financiamiento para mejorar la conectividad y el acceso de los ciudadanos a internet, y también mejorar el equipamiento y la tecnología de los municipios, tratando de apuntalar la gestión de estos gobiernos locales. Por supuesto que se trata de un financiamiento que es muy acorde, porque tiene una tasa de interés baja del 20% anual, y eso de algún modo es lo que lo hace atractivo, y por eso también estamos en esta segunda etapa, donde se otorgan 12 préstamos que se suman a otros 14 que ya la provincia había otorgado en marzo pasado. De manera que la idea que el gobierno provincial tiene es continuar con sucesivas etapas, de manera que un conjunto importante de municipios y comunas de la provincia puedan tener acceso a este financiamiento. Ya estamos evaluando un conjunto de nuevos proyectos que obviamente van a formar parte de una tercera etapa cuando estén esas evaluaciones finalizadas.